Felicitaciones por esta enorme movida, este gran evento, y bueno, honrados de poder estar aquí con ustedes acompañándolos y muy emocionados. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Fabiana, por estar. Y bueno, tenemos a Maranta, que es nuestra representante internacional, y entre estas tres mujeres van a hablar de lo que hacemos a modo internacional y lo que hacen también en sus propias entidades. Y si quieres puedes empezar. ¿Puedes empezar? Ana. Sí. Empezaba porque muchas gracias por la invitación de venir aquí y compartir con vosotros lo que hacemos en Portugal. Estaba oído toda la tarde y pues que los problemas son los mismos. Y en Portugal tenemos también ese problema de acercar a los más jóvenes a la asociación y que hay que desmistificar un poco la enfermedad y todo lo que se pasa del entorno de esto. Entonces, empezamos en 2019, en septiembre, por crear un canal de YouTube. Como vosotros saben, todos los jóvenes les gustan los vídeos. Entonces, empezamos a hacer vídeos de 12 minutos apenas con un profesional de salud que habla sobre un determinado tema. Y hay otros que hacemos también con personas que viven con la enfermedad. En Portugal, no gostamos de decir enfermos. Lo decimos personas que viven con la enfermedad. Porque creemos que cada vez más las personas saben que, a pesar de tener esa enfermedad, pueden hacer todo lo que otra persona de la misma edad pueda hacer. Y eso es para nosotros la parte más importante. Sabemos que hay algunas etapas de la vida que se pueden complicar un poco, pero queremos que sean felices y que se completen. Y por tanto, eso es importante. Después de ese canal de YouTube, cortamos los vídeos en tres vídeos más pequeños y los ponemos en las redes sociales. En Facebook y Instagram, para compartir con los más jóvenes, para dar mayor visibilidad. Y hicimos también un acuerdo con un canal de Lifestyle, que se llama Sapo, que va también a divulgar nuestros vídeos por el público en general. Eso es uno de los proyectos que tenemos para los más jóvenes. El año pasado, el final de año, en dezembro, lanzamos un otro proyecto de Live en Instagram. Entonces, todos los lunes, todos los lunes, de dos en dos semanas, hacemos Live en que está ahí una jornalista y un profesional de Saúl. Y los jóvenes pueden colocar las cuestiones que quieran. Y ahí se va hablando sobre el tema y que hay un tema principal, claro, pero... Están muy cerca. Sí, disculpen. Y hay un tema más que vamos hablando. Ese es un otro proyecto que hacemos para los más jóvenes. Lo último proyecto que lanzamos es un proyecto de mentoría. Le llamamos The Mentoring. Y es un programa en que personas que viven a más tiempo con la enfermedad van a ayudar a los más recién diagnosticados a aprender a vivir. Pero no es para discutir la parte psicológica ni nutricional. No es para eso. Es para hablar sobre la parte social, sobre todo el entorno de la enfermedad, que no pueden hablar con los médicos o con otros profesionales de salud. Y ese proyecto está creciendo y lo más impresionante es que trae ganos para ambas las partes, tanto para el mentor como para el mentorado. El mentor tiene capacitación. Le damos capacitación para que saiba que es la enfermedad, que hay diferentes tipos, porque todos le llaman Crohn, pero Crohn, hay diferentes tipos de Crohn. Y diferentes síntomas dentro del Crohn. Y se tienen que enterar de eso para poder ayudar. Y entonces le damos formación sobre Crohn, sobre colitis, sobre la parte de alimentación y sobre también la parte psicológica para que se enteren de todo. Y después hacemos una entrevista en que vemos si la persona está capaz o no de ese mentor. En el primer año teníamos 12 voluntarios y solo 11 han pasado, porque había un equipo que no estaba estable psicológicamente. No podemos atribuir un mentor a un mentorado que no está estable. Y eso lo vamos haciendo. Hay una psicóloga que gere este proyecto y que va acompañando las parejas. Para hacernos las parejas también hacemos entrevistas con el mentor y entrevistas con el mentorado para perceber y conseguir identificar la mejor pareja, o sea, la mejor mentor para el mentorado. Eso se va desarrollando y pues que te ha traído grandes beneficios. Y también trae una otra cuestión. Es que estas personas, tanto los mentores como los mentorados, más principalmente los mentores son voluntarios. Entonces se van aproximando a la asociación. Y se identifican que la asociación existe para apoyar a otros y lo sienten directamente. Y pienso que en el futuro de aquí se va a crear tal vez un grupo de voluntarios que se pueda mantener por más tiempo. Bueno, estos tres proyectos que tenía pensado compartir con vosotros, que los hicimos para los más jóvenes, pero este de mentoring también tenemos algunas personas con más edad, pero recén diagnosticadas, porque es para ellos que ha sido creado el proyecto. Bueno, Ana, en primero, enhorabuena por realizar esos proyectos y segundo, por compartirlo. O sea, y además hay mucho trabajo detrás y se ayuda muchísimo con el mentor y con redes sociales y potenciar esa área joven. Y bueno, desde Argentina, Fabi, ¿qué hacéis? ¿Cómo andáis por ahí? Bueno, Fundecu es una organización que tiene 22 años acá en el país y es una agrupación mixta. Es decir, que está conformada por profesionales de salud y pacientes. Y todos juntos somos quienes establecemos los objetivos y llevamos adelante las acciones. Respecto del área médica, Argentina todavía tiene mucho por recorrer. Compartimos muchas de las inquietudes y realidades de ustedes, pero lo cierto es que aquí es una enfermedad poco frecuente. Por lo tanto, todavía existen muchos retrasos de diagnóstico y mucha falta de conocimiento por parte de los profesionales de salud en todos los niveles. Entonces, nuestro trabajo es justamente difundir entre la comunidad médica, formando médicos, nutricionistas y enfermeros en este rol tan importante que es atender esta patología. Trabajamos mucho en difusión también en la comunidad. Y por otro lado, con los pacientes, con lo que corresponde a todo el área de médico, de pacientes, está nuestro enfoque siempre en la educación, a través de entrenamiento, del voluntariado, universidad de pacientes, el paciente experto. Para nosotros esto es un rol fundamental y permanentemente estamos llevando a cabo estas acciones. Y dos, bueno, también tenemos dos libros muy interesantes, un diseño me ayudás, que es para abordar toda la problemática escolar de los niños en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Y creo que esto es una herramienta importante para que los pacientes puedan defenderse llevando este material a los colegios. Y otro libro que es de contenido técnico fundamentalmente, que se llama Lo que quiero saber, croncolitis. Se descarga todo este material y las revistas por la web. Como, bueno, mencionó también Portugal, nosotros las actividades de redes sociales son importantes para toda esta comunidad joven. Y las otras dos áreas importantes de trabajo está en un proyecto que se llama Más allá del consultorio, humanizando la medicina, en donde nuestra organización tiene dentro de la universidad, de las regiones, en lo que es la facultad de medicina, tener intervenciones como materias para los alumnos, para que se conozca una situación de la medicina social, el rol tan importante que tiene la medicina social y que los médicos ya vayan viviendo, que hay otra manera también de ejercer la medicina, como aquí los colegas que antes me precedieron mostraron, ¿no? Que de alguna manera llevan adelante acciones sociales. Y esto se lleva a cabo junto con los pacientes. Es una materia dentro de la facultad de medicina. Creo que es algo muy interesante. Y por otro lado, impulsamos leyes, tratamos mucho la parte legislativa, hay mucha desigualdad e inequidad en la tensión en nuestro país, que es tan extenso geográficamente. Y las leyes más importantes han sido una donde ustedes en España son pioneros, junto con Canadá y Australia. El proyecto no puede esperar. Aquí lo tenemos legislado. Y también impulsamos que se reconozca el 19 de mayo como día nacional, que Argentina no lo tenía definido. Y hoy estamos en un proyecto con mucho impulso para poder generar una ley croncolitis ulcerosa en nuestro país, que permita la cobertura correcta de los medicamentos y los estudios, y también la protección laboral, social y escolar, que tanto, como bien vine escuchando en charlas anteriores, las problemáticas que esto genera, bueno, que haya una protección legalmente establecida. Así que, bueno, básicamente esas son todas nuestras áreas de acción más fuertes. Además de los grupos de apoyo, que tenemos un grupo de padres, un grupo de jóvenes, un grupo para personas sotomizadas, y un grupo general en donde ingresan diferentes edades, ¿no? Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por costar tanto en tan poco tiempo, y bueno, más bien por hacerlo, y por compartirlo, y estar online, que sé que tenéis otro horario y que lo tenías que cuadrar. Muchísimas, muchísimas gracias. A usted, gracias. Amaranta, en España, ¿qué hacemos desde el área y cómo también colaboramos a nivel internacional? Bueno, yo voy a intentar ser breve, porque además ya es el final, estamos todos cansados, y porque tampoco voy a hacer un repaso extenso de todos y cada uno de los proyectos de ACU España, que más o menos entiendo que los que estáis en esta habitación conocéis. Tenemos muchísimos años de experiencia, yo soy mala en números, entonces no voy a decir hace cuántos años se fundó ACU, porque me equivocaré, y luego el presidente me dará una colleja, entonces no vamos a decir esto, pero llevamos muchos años trabajando, muchos de los que estáis aquí lleváis desde el principio, yo diría que la esencia de todo aquí, y uno de los proyectos que se han gestionado es el acompañamiento, ese estar al lado del paciente, ese como dice Ana, que compartimos con Portugal, guiarle, y quizás sí que la pandemia con las nuevas tecnologías, nos ha abierto la posibilidad de que quizás siempre haya una primera consulta o siempre haya alguien con un perfil similar con el que puedas contactar independientemente de donde estés, que desde ACU España a lo mejor haya una primera consulta de nutrición si la ACU local no la tiene, siempre teniendo en mente que el objetivo es que se llegue a la ACU local después, pero bueno, nos ha abierto también un campo y unas posibilidades de que todo el mundo tenga una equidad en el acceso a esos recursos, yo diría que, y que además es la base de la esencia, el ayudarnos los unos a los otros. Luego también tenemos Tu talento importa, que es un proyecto muy interesante, porque como bien ha dicho Julio, tenemos muchos problemas en el ámbito laboral, y el tener estos talleres que te hacen esta orientación, y el tratar esa serie de posibles problemas que tú puedes encontrar en el ámbito laboral, al final pues tanto para los jóvenes que hemos llegado con esta enfermedad en un momento quizás un poco inestable en el mundo, a tener nuestro primer trabajo como para aquellas personas a las que en un momento determinado las limitaciones de la enfermedad les llevan a tener que cambiar su profesión, o a tener que orientar su vida de una manera diferente, que no tiene por qué ser mejor ni peor, pero bueno, lo diferente siempre quizás asusta un poco. Madre mía, es que me voy a olvidar algo. Todos habéis estado esta mañana en Calecho, Calecho es nuestro proyecto de fomento asociativo, el fomento asociativo es cómo crear comunidad entre nosotros, ver cómo seguimos hacia adelante, qué nos interesa, qué queremos hacer, y cómo queremos hacerlo, porque es importante, aquí somos 34, y los 34 tenemos que estar a uno, y todos tenemos nuestra opinión, y todos tenemos que crear esta línea, y este camino, en el que decidamos lo que queramos hacer, cómo y cuándo. Entonces, para mí ese también es muy bonito, y yo estoy personalmente muy alosuleada con la próxima Academia ACU, porque yo siempre creo que la formación es la clave para cambiar el mundo, y nosotros tenemos la suerte de que tenemos también unas jornadas de jóvenes, prácticamente desde el inicio de la asociación, que se celebran todos los años, en el que siempre se crea comunidad, hemos conseguido que sea un espacio seguro, en el que la gente pueda venir, pueda expresarse sin miedo, y pueda tener ese pequeño momento, que quizás en el resto de su vida, por esta estigmatización que decimos, no puede tener, o pueda liberarse de esas cosas, que a lo mejor no se atreve, en otros ámbitos, a compartir, pero también hemos visto que para hacer todo esto, y cómo avanza el mundo, y como nos dicen muchas veces, de que los jóvenes tenemos que ser este impulso, nosotros tenemos muchas ganas, y venimos de distintos sitios, tenemos nuestros estudios, tenemos nuestras experiencias, pero a veces también necesitamos un poquito, esta formación formal, de la que hablaba Ana con el mentoring, ya no solo, yo siempre digo, ya no solo a lo mejor en la enfermedad, sino nosotros siempre hemos puesto mucho hincapié, en que ahora mismo con los jóvenes, hay mucha información en internet, pero quizás no es tanto darle a nosotros, como enseñar, cómo filtrarla, o cómo interpretarla para distinguir la que es adecuada, o la que no, o bueno, si uno quiere hacerse cargo, a lo mejor de tener un rol más activo, en la gestión de la asociación, también tiene que entender, qué son estos roles, qué conllevan, qué quiero hacer, cómo puedo hacerlo, todos tenemos unas habilidades, todos tenemos grandes capacidades, y grandes talentos, y afortunadamente no todos tenemos lo mismo, que es lo bonito de la vida, entonces también esa manera de orientar, a lo mejor yo voy a ser voluntario, más de cara al ocio, a lo mejor yo me voy a dedicar a una gestión más administrativa, porque a mí me llena más, a lo mejor yo además de paciente, soy sanitario, y puedo hacer este nexo, con el resto de las personas, entonces yo creo que, no me voy a extender más en los proyectos, porque ya digo que más o menos, quien más, quien no, estando aquí participa, esos son los proyectos que tenemos ahora, y para mí, desde el punto de vista internacional, yo, bueno, nosotros tenemos el honor, ¿no?, de que la European Federation of Crown and Relative Colleges Association, que es la EFCA, para los amigos, nosotros somos los socios fundadores de esto, es una asociación actualmente internacional, sí que es cierto que en España, con la barrera del idioma y del inglés, quizá hubo un tiempo en el que la participación ha sido un poquito más pasiva, pero bueno, afortunadamente tenemos ahora que cada vez más personas, más o menos, tienen un nivel en el que pueden participar, yo he tenido el placer cuando, bueno, cuando era más joven, que han pasado cuatro años tampoco, de ser parte del grupo joven, de la EFCA, de trabajo, además de haber estado trabajando en proyectos sobre transición pediátrica, y haber visitado el niño Jesús para verlo, también he de decir que vamos a participar este año con dos representantes por primera vez en el curso de formación de jóvenes líderes del Foro Europeo del Paciente, y también recientemente hemos empezado a explorar el programa de formación Erasmus Plus, en el cual, no es que yo acaparé las cosas, es que normalmente me mandan de avanzadilla, en el cual he estado yo en Polonia hace un mes, he estado unos siete días también, y todo ello es formación de cara a aplicarla en las asociaciones, bueno, algunas veces la gente me dice, pero esto es un poco raro, yo he estado en Polonia, y hemos estado haciendo un curso de cómo aplicar técnicas de trabajo de teatro para la inclusión de personas con discapacidad, y a lo mejor a veces tú dices, bueno, esto es un poco raro, pero es muy interesante a la hora del desarrollo de habilidades, y son cosas que podemos hacer, y además yo creo que ACU, por suerte, tenemos grandes vecinos, grandes amigos, tenemos un idioma común, también tenemos gente que habla otros idiomas cada vez más, y también establecer estas relaciones, que por primera vez yo agradezco tanto a Ana como a Fabiana, que hayan venido, yo siempre entiendo estas relaciones, desde la igualdad, nosotros tenemos mucho que aportar, y también tenemos que estar abiertos a todo lo que podemos recibir, porque como ella dice, los problemas son los mismos, pero al final cada uno en nuestro contexto cultural, social, y bueno, en todos los ámbitos lo aplicamos de una manera quizá diferente, y quizá nosotros podemos ayudar a Argentina con la experiencia de estos años, pero a lo mejor también la visión que tienen ellos sobre las personas con una enfermedad, como también decía Ana, en cómo nos llamamos, cómo nos definimos, también nos va a aportar a nosotros mucho, entonces eso siempre tenemos que entenderlo, vivimos en sociedad, en el mundo cada vez es más global, y relacionarte con alguien al final siempre te trae cosas buenas. Pues muchísimas gracias a las tres, porque pienso que tenemos algo en común, aunque vivamos en diferentes sitios, compartir la cultura siempre suma, y entre todos creo que se pueden encontrar soluciones a un problema que compartimos, doy muchas gracias a Ana por poder asistir, a Fabiana lo ha intentado, busco vuelo, casi está aquí, pero bueno, ha estado casi presencial, pero en su casa, y nos ha seguido en todo el Congreso, y con muchísima motivación, y bueno, a Amaranta por hacer su gran exposición, y contarnos también todo lo que hacemos, y bueno, sin más, que tenemos todos ganas de irnos a cenar, pues entra Julio Roldán, para clausurar. para concluir esta tarde intensa, espero que os haya resultado interesante, hemos tomado varias notas a modo de conclusiones, una de ellas es, el camino de la innovación es largo, y tenemos que recorrerlo juntos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nuestra labor es sensibilizar y dar voz a los pacientes, y hacer de nuestra sociedad, una sociedad mucho más inclusiva. El futuro son los jóvenes, sois los jóvenes, y debemos ayudarlos, y darles paso. Nuestro futuro está en ellos. Y en este Congreso, nos hemos unido, entidades de pacientes, de profesionales sanitarios, y otros agentes, porque todos, todos, absolutamente todos, creemos firmemente, que juntos, hacemos más. Solo me queda, dar las gracias, a todos los que nos han acompañado, a los ponentes, a los asistentes, a los que han estado presenciales, a los que han estado online, a todos los que nos han seguido por streaming, y nos van a ver en los próximos meses, en nuestros vídeos. Y hay una cosa muy importante, tender la mano a GTQ, desde ACU, tendemos la mano, los pacientes tendemos la mano a GTQ, los pacientes tendemos la mano a GTI, los pacientes tendemos la mano a COCENFE, y tendemos la mano a todos los pacientes, que están involucrados, en mejorar nuestra calidad de vida, porque es nuestra calidad de vida. Quiero hacer una mención especial, Pilar, para mí ha sido un placer, trabajar contigo, desde el inicio que yo estoy al frente de esta entidad, es un placer, como dicen en mi entorno donde yo vivo, eres buena gente, y la buena gente, deja amigos en todos sitios, estoy seguro, que aunque finalices esta trayectoria en GTQ, vas a dejar muchos amigos por toda España, y fundamentalmente dejas uno en Toledo para siempre. Agradeceros a todos, agradeceros a todos vuestra presencia, estamos todos un poco cansados, vamos a cenar, y espero que el resto de convención que nos queda, la disfrutemos con el ocio, y lo pasemos bien. Nos gustaría, porque me dicen desde la organización, que no os vayáis, vamos a hacernos una foto en común, para tener un signo más, de que todos estamos unidos, y podamos distribuirla en nuestros canales. Muchísimas gracias, y un placer compartir con vosotros. Gracias. 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 Gracias.